Música Virgen que estás en el cielo, besa tu gente llegar Caminando hacia el cerrito, cerrito del Tepeyá Toda la gente con gusto va a verte hasta tu altar Y un milagro te piden que les hagas llegar Unos de rodillas y unos caminando van Todos muy contentos a tus pies se posarán Música Virgen de Guadalupe, de todo el mundo vendrá Virgen de Guadalupe, es tu día muy especial Virgen de Guadalupe, te vamos a celebrar Música Julián Rubén, Archao, Izuru, R. Música 12 de diciembre, es un día muy especial Música Virgen de Guadalupe, a tus pies yo llegaré Música Con lágrimas en los ojos y una gran devoción Música Música Veré este día con mucha emoción Música Música Virgen de Guadalupe, de todo el mundo vendrá Virgen de Guadalupe, es tu día muy especial Virgen de Guadalupe, te vamos a celebrar Música 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 Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo Música Música Música